El rato, lo vamos a grabar, voy a compartir el apunte, ya se ve verdad, si, más o menos, ok, voy a empezar con el sistema nervioso, quiero que se fiquen, vamos a hacerlo más sencillo, regula, integra y controla, estas son palabras claves para poder saber cuál es la función de nuestro sistema nervioso, regula, integra y controla todas las actividades corporales, siempre y de una forma nos advierte y los interpreta reaccionando ante cualquier tipo de cambio que existe en nuestro cuerpo. El sistema nervioso central, encéfalo, esto del sistema nervioso estaba en una diapositiva del mapa conceptual, el sistema nervioso central es encéfalo y médula espinal, ojo por la médula espinal porque la médula espinal es importantísima porque allí están todas las ramificaciones nerviosas, ¿no? Las hormonas, que ahorita vamos a tratar de comprender algo de eso. El sistema nervioso periférico es una serie de células nerviosas y fibras que se ramifican a cada parte del cuerpo. Entonces, se divide en el sistema nervioso somático, inerva los músculos esqueléticos y la piel y piel responsable de los movimientos de diferentes partes del cuerpo a través de los arcos reflejos. Los arcos reflejos son cuando tenemos reflejos cuando nos pinchan o nos queman o cosas así, ¿no? Entonces, la neurona es la unidad funcional del sistema nervioso, el cerebro formado por lóbulos y hemisferios frontal, parietal, temporal y occipital. El cerebro formado, ahí acá atrás, ¿no? El cerebelo coordina, coordinación de músculos esqueléticos, mantiene el tono muscular y el equilibrio corporal. El hecho de que nosotros caminemos en equilibrio, esto del equilibrio corporal, la gente que son, ¿cómo le llaman a esto? equilibristas desarrolla mucho su equilibrio corporal no crean que todos tenemos esa faceta de ser equilibristas o malabaristas y todas esas cosas no, hay gente que desarrolla mucho su equilibrio corporal si interviene en la integración de sensaciones como tacto, oído, vista como las tres es para el todo, es para todo es para todo oye, ¿quién tiene la tele prendida? ¿sabes que te levantaste y cómo nos asustaste? ¿quién es? ya me volví a querer dormir, pero tenía, ahí se fue a las apariencias que tenía aquí pero ahorita en la mañana era el mensaje a la mamá porque mi a veces me me levanté ahora pero si lo sentí que ya se iba pues y yo la próxima ya me voy a decir ay, que te vayas bien pero no me levanté ahora porque ahí se me levanta y era a las seis pasaba a las seis y media ya, ya lo apagó bueno luego este el tallo cefálico bulborraquidio o médula oblonga regula la frecuencia cardíaca y respiratorio quiere decir que el bulborraquidio que tenemos en el cerebro nos va a regular la frecuencia del corazón la cardíaca y la el proceso de la respiración entonces aquí habla del tálamo y el hipotálamo el tálamo estación transmisora transmisora y receptora de los impulsos que llegan a diferentes áreas sensoriales del cuerpo antes de pasarlos a la corteza cerebral son las partes de sensoriales que tenemos ahí este podemos hablar incluso del del estrés o de emociones etcétera ¿no? el hipotálamo regula la temperatura del cuerpo balance hídrico apetito presión sanguínea patrones del sueño vigilia ingestión ritmos biológicos comportamiento sexual el coraje nos regula el contorno no estamos sentados no estamos platicando etcétera ¿no? a veces estamos en una área que nos empezamos a desesperar desesperar y etcétera ¿no? viene el sistema respiratorio de que hice respiratoria pero de respiratorio cavidad nasal en la cuestión de la nariz si se fijan en la nariz el vulvo olfatorio actúa de quimio receptor nosotros nos percibimos olores de distintas formas faringe es este pasaje musculoso cubierto en mucosa conduce al aire a la laringe o caja vocal quiere decir que la laringe es la caja vocal donde están nuestras cuerdas vocales si la laringe organo tubular de naturaleza cartilatinoso actúa como válvula y es reposicional en la reproducción de la voz y sonido aquí cuando nos ponemos afónicos o este medio mudo y todo podemos tener una laringitis es lo que se llama la enfermedad la tráquea es la que va a conectar a los bronquios si la tráquea los bronquios es donde ya empieza todo el proceso de la respiración en el órgano en los pulmones que tenemos dos izquierdo y derecho dividido en lóbulo superior lóbulo inferior y este y donde se encuentran numerosos sacos aéreos y alveolos protegidos por una membrana llamada pleura no es pleura no se nos olvide pleura en los alveolos es donde se da el intercambio de gases dióxido de carbono y oxígeno y es donde empieza el problema de neumonías el COVID y problema de tuberculosis etcétera y donde ya tenemos muchos problemas entonces en los tejidos tejido óseo funciones sostén protección movimiento almacenamiento los huesos nos sostienen nos protege los órganos por ejemplo la caja toráxica las costillas nos protege al estómago y a los pulmones el coxis nos protege la cuestión de los órganos sexuales pero internos movimientos tobillo muñeca codo hombro cuello etcétera esos movimientos el caminar almacenamiento almacena calcio y fósforo y la producción de células añinas aquí está muy importante en la médula ósea incluso se ha hablado de trasplante de médula ósea es donde se producen los glóbulos rojos y blancos las células añinas de la médula ósea la médula ósea el esqueleto humano se divide en dos axial ojo es muy fácil saber axial costillas esternón cráneo columna vertebral se refiere a la parte sí como interna viene del coxis viene de la perdón viene de la de la de la de la columna vertebral pasa por el esternón las costillas y hasta llega la cara y llega al cráneo sí como que es el tronco la pendicular son los brazos son las extremidades la pelvis y este y el homóplato lo que le decimos paleta pulgarmente los huesos se clasifican en cuatro tipos largos cortos planos irregulares largos el fémur es el hueso más largo que tenemos el que va del coxis de la pelvis a la rodilla y de la rodilla hacia abajo estamos hablando de la tibiperone pero también tenemos en los brazos el cúbito radio y el húmedo que son los huesos más largos que tenemos los cortos tenemos infinidad de huesos cortos sobre todo los dedos y los dedos de los pies y de las manos planos sirve de protección como el cráneo las costillas y el esternón irregulares lo único irregulares son las columnas vertebrales luego viene tejido muscular observen tejido muscular ¿sí? presentan cuatro propiedades excitabilidad contractibilidad extensibilidad elasticidad y elasticidad son nombres raros que no te los vas a grabar bien pero vamos a hablar el primero es el que recibe los estímulos aquí en la piel y respondemos a ello ¿no? que te acercan un cerillito y tú respondes se contraen se contraen los músculos sobre todo cuando estamos haciendo ejercicios se empiezan a contraer o cuando nos asustamos o que te engarrotaste y luego se extienden se extienden cuando empiezas a engordar o bien cuando cuando ya pasó el susto o te estás acostado todos los músculos se empiezan a relajar la parte la anatomía la parte de la anatomía que estudia los músculos se llama mioloquía mioloquía entonces y son elásticos podemos recuperar la forma nosotros nos podemos apretar y el músculo empieza a agarrar no piensen en la piel es músculo ¿no? entonces los músculos nos ayudan mucho porque en los músculos hay una proteína que se llama mioglobulina que nos ayuda a transportar el oxígeno es muy importante cuando dicen gana masa muscular la masa muscular nos sirve más que nada para el buen funcionamiento transporta el oxígeno en los músculos y nos ayuda a proteger muchos órganos de nuestro cuerpo no para que te veas calote y esas cosas ¿no? no 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 se metan esteroides muchachos sobre todo los muchachos este ¿qué pasó aquí? bueno luego viene el sistema endócrino ¿lo ven? aquí el sistema endócrino afecta y regula las actividades corporales por medio de la liberación de mensajes químicos ojo el sistema endócrino va a formar o va a secretar compuestos químicos que se llaman hormonas y las hormonas principalmente las vamos a tener en el torrente sanguíneo ¿qué pasa con las hormonas? en términos generales regula el medio interno mediante cambios en su composición química y volumen responden cambios a cambios notables del ambiente para hacer frente a situaciones de urgencia infección traumatismos deshidratación inanición hemorragia etcétera tiene una integración ordenada uniforme y de crecimiento y desarrollo la hormona del crecimiento por ejemplo de desarrollo generalmente de la niñez hasta la juventud estamos desarrollando hormonas contribuye al proceso básico de la reproducción ya no estamos hablando de progesterona y testosterona entonces este es el efecto el efecto que pueden tener las hormonas y las glándulas las glándulas endócrinas ojo las glándulas endócrinas son de dos tipos exocrinas exo hacia afuera liberan sus secreciones en conductos que transportan hacia la cavidad de cavidades la luz de órganos o la superficie corporal sudor sebácea mucosa digestivas ahí nos intervienen las exo las que van hacia afuera endo hacia adentro las que tenemos adentro liberan sus productos al espacio extracelular esta secreción entra a los capilares y transporta por el torrente sanguíneo y aquí está poniendo unos ejemplos si la pipituaria que es la hipófisis tiroides páncreas testículos etcétera aquí si se fijan estos tres nombres estos dos nombres hablan de de hormonas en el páncreas se secreta otra hormona en los testículos otra por ejemplo los testículos la testosterona y empieza la glándula pituitaria o la hipófisis ojo se localiza la base del encéfalo su porción superior es conocida como adeno hipófisis es llamada glándula maestra debido a la influencia que tiene en la regulación del mantenimiento y desarrollo y funciones de otras glándulas endóclinas papel importante en la integración del desarrollo y funcionamiento del sistema reproductor algunas hormonas a su cargo son o sea estas hormonas que están aquí estas hormonas que están aquí están reguladas o están controladas por la hipófisis la hormona tirotrópica la hormona adenocorticotrópica la hormona del crecimiento la hormona gonadotrópicas si se fijan aquí no viene ningún concepto pero por ejemplo estimulante de la tiroides se abrevia TSH la tiroides tiene una gran responsabilidad aquí con nosotros aquí así se situó la tiroides tiene una gran responsabilidad en la cuestión del control del metabolismo cuando nosotros nos alimentamos hay personas que tienen un problema de tiroides se le llama hipotiroidismo hacia abajo o puede tener hipertiroidismo son gente que tiene que ver mucho con su alimentación una que tiene hipertiroidismo tiende a comer mucho 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 y no crean que va a engordar mucho porque hay gente delgada que tiene ese problema hay gente gorda que ya tiene ese problema cuando ya entra la tiroides con un problema un defecto no existe dieta que te lo controle ¿no? o sea ya sea para adelgazar o para engordar viene la ACTH la del crecimiento somatropina esta es una hormona muy natural que nos va a permitir crecer hay gente que ha abusado de algunas situaciones y le inyectan hormonas de crecimiento pero generalmente cuando le inyectan eso no es correcto porque alteras todo el organismo de la persona y generalmente a veces lo hacen a los 15 años de edad y las gonodotrópicas se dividen en tiroides se dividen en tres la paratiroides suprarrenales fíjense bien la tiroides aquí está debajo de la faringe almacena y acumula yodo por eso por eso es muy importante el alimento de yodo para que nuestra tiroides esté funcionando su excesivo crecimiento se asigna como bocio es una enfermedad estimula la tasa del consumo de oxígeno regula el proceso de crecimiento desarrollo de salud y tejidos entre paréntesis es esto no no más la paratiroides son dos son dos pares pequeños de cuerpos o boide adheridos a la tiroides la hormona paratiroidea regula el nivel de calcio y fósforo en la sangre entonces por eso a veces hay que consumir calcio las superrenales están en los riñones en la parte superior del riñón se cretan la adrenalina y no la adrenalina entonces la adrenalina pues ya sabemos que si te corta un perro te asusta pues te va a salir la adrenalina ¿no? las hormonas sexuales femeninas estrógenos progesteronas las hormonas sexuales masculinas testosterona producida por los testículos llamadas andrógenos ojo con esto ¿no? las mujeres desarrollan estrógenos el hombre andrógenos ¿sí? entonces tenga mucho cuidado los andrógenos son responsables de la madurez el mantenimiento de conductos glándulas accesorios del aparato reproductor y los caracteres sexuales secundarios ¿cuáles son los caracteres sexuales secundarios? la barba pigote tu complexión física y en el caso de la mujer pues básicamente va a la cuestión de la menstruación la producción de los de la y la conservación de la gesta y la preparación de las glándulas mamarias cuando van creciendo los senos ¿sí? todo esto es un proceso de desarrollo y ahorita que estoy aquí en la parte de la endocrina del sistema endocrino vean este apunte este apunte acá en la parte superior tiene 38 diapositivas pero es puro sistema endocrino ¿ya lo están viendo? ¿sí? no los oigo sí ay 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 ya vi chat ok que tenía escondido chat me voy a ir aquí viene mucha mucha información que si no vas a usar todo te va a servir de mucho para para fundamentar acuérdense que hay una diapositiva del mapa conceptual que habla del sistema nervioso y habla de sistema endocrino ahí disperso y está este apunte que ya se los había pasado de biología general este que estamos viendo y ahora estamos en este sistema endocrino entonces es cuestión de que ustedes pongan una palabra clave un concepto y dos tres palabras y ya no se me enreden más no ocupan más miren el sistema endocrino se compone de células endocrinas aisladas tejido endocrino y glándulas endocrinas si ahora no vamos a leerlo todo los componentes del sistema endocrino son los encargados de la síntesis y secreción de mensajeros químicos denominados hormonas conclusión las hormonas son mensajeros o compuestos químicos sintetizados en las glándulas endocrinas se distribuyen por todo el organismo en el torrente sanguíneo para actuar a nivel blanco a nivel de órganos específicos la hormona es un compuesto químico formado o secretado en el en las glándulas endocrinas viajan por el torrente sanguíneo y van a actuar en un tejido en específico por ejemplo la hormona de la progesterona o la testosterona actúan en una forma específica en la cuestión de la reproducción generación de óvulos generación de semen donde están espermatozoides y los óvulos ¿no? eso es a lo que se refiere el concepto cuando tú dices sistema endócrino puede abarcar todas las hormonas pero cuando tú dices una hormona en específico como actúa la tiroides es una hormona endócrina ¿sí? entonces esto los tipos de hormonas de origen de proteína de origen lipídico o derivada de aminoácidos esto ya lo habíamos comentado cuando vimos lo del enlace peptídico luego vean este panorama esto está interesante las glándulas endócrinas propiamente dichas incluyen ¿cuáles son? hipófisis ¿sí? vean la hipófisis por acá está en el mapa en el dibujo si se fijan aquí no habla del hipotálamo el hipotálamo es un punto y aparte que nos rige muchísimas cosas en nosotros glándula pineal ¿por dónde anda? ya la perdí está en la epífisis glándula tiroides para tiroides páncreas aquí está el páncreas islotes pancreáticos los ovarios y los testículos ovarios de la mujer testículos del hombre aquí vean la tiroides es para tiroides y el timo que es la otra parte de la tiroides ¿sí? las suprarrenales son las que nos van a ayudar mucho a la cuestión de la formación de la adrenalina para todo el cuerpo el hipotálamo es otra hormona que nos va a coordinar muchas cosas vigilia sueño hambre muchas muchas cosas nos va a coordinar pero vamos a ver luego viene las glándulas endócrinas contienen una irrigación sanguínea muy rica la que se debe liberan secreción en la sangre no este no hipófisis si se fijan aquí no habla de la función ¿sí? habla de dónde está y también se le llama glándula pituitaria tiene dos nombres ¿no? y vean pero acá el hipotálamo está en la parte superior no está para que ustedes le estudien y se le apartan leyendo esta cosa porque ahí los va a amanecer y les faltan más bases y poco a poco lo van a ir viendo sobre todo los que van a medicina odontología etcétera ¿no? lo de que van a química que también lo van a ver de una forma más general pero vean el hipotálamo va a formar la adenohipófisis y la neurohipófisis ¿se fijan? el hipotálamo forma estas aquí está hormonas excitadoras de la hipófisis hormonas vasopresivas y oxitocina pero a mí lo que me interesa que esta hipófisis o el hipotálamo esta adenohipófisis vean las flechas y van hacia abajo produce adeldosterona HCT aquí produce tiroides ¿sí? en esta la hormona del crecimiento de los huesos en esta de las hormonas de la cuestión de los testículos y ovarios y en esta la estimula la hormona que estimula las mamas conclusión este aldosterona en la suprarrenal en el riñón aquí se produce la tiroides la tiroides que nos va a regular en parte el metabolismo y hay dos tipos para tiroides y no recuerdo la otra la hormona del crecimiento la somopatropina y las hormonas sexuales y aquí está el ovario y el testículo y la estirulmanente la de producción de leche en el caso de la sed cuando van a tener un bebé si vivos si vamos aquí glándula hipófisis fíjense la forma de estudiar yo no me voy a agarrar y esto no 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 aquí está adeno hipófisis neurohipófisis todo lo que está alrededor es lo que controla la hipófisis músculo del útero glándulas mamarias glándulas mamarias ¿por qué ponen las dos? porque son en el caso de hombre y mujer la piel el ovario el testículo glándula tiroides su corteza suprarrenal el hueso etcétera ya quedan 10 minutos ¿si? este apunte vamos a tratar de continuar al rato pero quiero que vean ustedes esto sistema excretor hombre mujer lo que está aquí es lo mismo que está acá el hombre y la mujer tenemos riñón pelvis renal ureter vejiga urinaria uretera el hombre y la mujer tenemos lo mismo el aparato excretor o la excreción ojo la eliminación de sustancias tóxicas adquiridas por la alimentación o producidas por su metabolismo los órganos que participan en la excreción son pulmones hígado glándulas sudoríparas y riñones vamos los pulmones dióxido de carbono vamos al hígado todos nuestros alimentos se van a metabolizar en el hígado para pasar al intestino y se adquieren los nutrientes pero por eso el hígado es un extraordinario la transformación química de productos que ya no ocupa el cuerpo el problema está cuando nosotros saturamos a nuestro hígado de grasas saturadas y un montón de alimento que no más no y se nos puede convertir en un ácido graso pero en un hígado graso y ese ya es un problema delicado no un problema delicado simplemente ya estás hablando de un sobrepeso estás hablando de obesidad ¿sí? porque no se alcanza a metabolizar mucho porque estamos heche y heche y heche y cosas que no tienen que ver con nada ¿no? pero cuando se elimina cuando está la excreción es por heces fecales la glándula la glándula sudoríporas es generalmente aquí estamos hablando de productos químicos o agua pero por la transpiración el sudor las mucosas o la orina bueno pero la orina no la orina es en los riñones ¿sí? pero la orina el riñón nos ayuda a eliminar sales en el organismo que no ocupamos ¿sí? y aquí con esto vamos a asumir producto de desecho la urea ácido úrico dióxido de carbono agua pigmentos biliares vean la parte del ácido úrico es un producto de desecho del metabolismo del nitrógeno urinas y se encuentra la orina en pequeñas cantidades generalmente la persona que consume mucho carne roja aumenta la concentración de ácido úrico ¿sí? y este ácido úrico empieza a formar unos ciertos cristales y a la persona le puede dar una enfermedad que llaman la enfermedad de la gota así se le llama y y hay dos versiones de la gota porque llega un momento que cuando hay ácido úrico hay dolor y generalmente se dicen dos versiones orina de gotita en gotita y la otra es que le duele el dedo gordo del pie que tiene una forma de gota o sea no sé realmente si sean ciertos o no dióxido de carbono en los pulmones la exhalación de gas dióxido de carbono el agua se produce en la respiración celular y se excreta mediante los riñones el sudor y la respiración celular entonces es un elemento un elemento un producto que nosotros estamos desechando comúnmente los pimientos pigmentos biliares se forman por la degradación de la hemoglobina en el hígado y se expulsan por las heces entonces en el caso aquí está todo producto eliminado origen del producto degradación de aminoácidos degradación de purina degradación de hemoglobina respiración celular respiración celular ¿qué órgano lo produce y qué órgano lo excreta? si se fijan la urea es degradación de aminoácidos ya acuérdense que los los aminoácidos son 20 avalina cintrolina etcétera se unen por enlaces peptídicos y estos se degradan los produce el hígado y se degrada y se eliminan por el riñón por medio de la orina igual el ácido úrico por medio de la orina por ejemplo el ácido úrico lo produce el hígado el órgano excretor es el hígado pero se va por la orina pimientos biliares el hígado aparato digestivo y por heces fecales y así se va este este apunte ¿no? este aquí lo voy a dejar en esta parte para quedarme igual que en el grupo A este y regresamos aquí en esta parte la evolución de los organismos aquí vamos a cerrar ¿qué le hace que no nos agotemos el tiempo? la genética es la rama de la biología que estudia la herencia los genes se heredan ahora sí herencia tendencia de un individuo a parecer sí progenitor de lo mismo gen unidad básica de la herencia viene en concepto cromosoma fenotipo genotipo homocigote dominante homocigote recesivo y aquí las leyes de Mendel son estas que están aquí y esta es la que vamos a ver ahorita regresando ¿sale? yo me voy a quedar aquí con el sistema una parte así rápida del sistema endocrino vamos a continuar con el sistema escritor y nos vamos a pasar a la ley de Mendel si nos alcanza el tiempo ¿de acuerdo? ahora fíjense bien lo que vamos a hacer hoy tenemos sesión a la una ahorita les paso link mañana vamos a tener doble sesión estoy intentando cerrar todas estas partes en esta semana porque la semana que entra lo que me falta en una sesión lo vamos a tratar de terminar y pasarme al razonamiento verbal que también me preocupa porque tengo que verlo con ustedes estamos hablando de la semana cuatro la siguiente semana la semana cinco este vamos a hacerlo para repaso exámenes conclusiones tip etcétera etcétera ¿no? vamos a resolver el examen vamos a resolver aquella hoja ¿se acuerdan aquella hoja que le dije que le imprimieran o tomaran foto que la tuvieran aparte para ir revisando del del cuestionario a ver si si se acuerdan de esta ay Dios mío ¿dónde está? permítanme tantito acabo faltan dos minutos ya se está abriendo ¿no se ve esa? ¿se ve? sí ok acuérdense que yo les pedí que nomás tuvieran esto a la mano de las respuestas ¿sí? no las vamos a resolver todas mi loco ¿eh? pero este ¿cómo le podría decir? me gustaría en este poquito la 382 queda un minuto y medio en las plantas superiores o sea las que tienen tallo el intercambio de azules se da a través de en tanto que los insectos es a través de a ver fíjese bien la pregunta te habla de plantas y te habla de insectos dos cosas distintas y te habla del intercambio de gases quiere decir que el intercambio de gases es no puede ser por esto no puede ser por esto no puede ser por esto porque el intercambio de gases en las hojas se da por los estomas y en ninguna otra parte se da por el estoma en los estomas está el cloroplasto y la clorofila no no se da no se da no en además no aparece en ninguna las estomas directamente la respuesta de la A si me explico pero lo vamos a ver casi en la última semana ¿no? ¿sale vale? nos vemos a la una ahorita les paso el link ¿sale? ¿sale profe? nos vemos al ratito gracias 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 la atención a la noticia la próxima la próxima es la próxima es la próxima la próxima